Martín, estoy con usted otra vez. Ahora sí. Ahora sí, ahora parece que sí. Me contaba, entonces... No, no, decía que lo que ocurrió en la jornada de ayer no se estimula, pero también sentimos una gran obligación, porque nos prendió una enorme responsabilidad, porque, como se mencionaba recién, las cosas están mal, hay mucha gente que sufre, y nosotros emprendemos este desafío porque estamos absolutamente convencidos de que hay que llevar a la provincia de La Pampa un proceso de transformación y hay que llevar a muchas de estas familias. ¿Qué demostró para usted el espacio de ayer? Porque rápidamente Maqueira fue al búnker donde usted estaba, reconociendo la derrota. ¿Qué demostró? Bueno, demostró que, digamos, esto de desdoblar el cronograma electoral y llevarlo al mes de febrero, yo lo que vi ayer, digamos, la gente trabajando en las escuelas con 40 grados de calor, sin ventilación, las autoridades de mesa, los fiscales, realmente es algo que no se tiene que repetir en la provincia de La Pampa, eso afectó la mayor participación que nosotros esperábamos, no obstante, la concurrencia fue significativa, votaron cerca de 30.000 pampeanos, y tuvimos un respaldo realmente considerable, que es producto no solo de lo que hicimos en el marco del proceso electoral, sino de todo el trabajo que venimos articulando durante tantos años, que es un trabajo responsable, muy reconocido por la gente, que en todas las casas nos recibía con mucho afecto, con mucho respeto, con hospitalidad, digamos, porque nosotros somos eso, Eduardo, somos personas que nos dedicamos a trabajar, que nos descalificamos, que no caemos en la fácil de agredir al que piensa diferente, que siempre buscamos las salidas constructivas, y yo creo que el resultado de ayer, en buena medida, es producto de todo esto. Martín, muchísimas gracias, gracias por el tenderno. No, gracias a ustedes.